¡Ay! Tranquila, soy yo. ¿Qué quieres? Me preocupé que Juan no estuviera. Tenía que verte. ¿Cómo te atreves a entrar así a mi casa, Pedro? Te volviste loco. Amor, yo sé que Juan le está pidiendo que reniegue de mí. Pero también sé que tú me amas. Te equivocas. ¿Qué estás diciendo? Ya que estamos solos, hablemos con la verdad. ¿Quieres que hablemos con la verdad? Sí. Eres un cobarde, Pedro. No puedo creer que no hayas defendido a Elena. Me decepcionaste. Yo ya no te amo. Es que yo no puedo amar a alguien que no fue capaz de defender a la madre de su hija. ¿Y si a mí me pasara algo? ¿Qué harías? Nada. Tampoco me defenderías, ¿cierto? ¿Qué estás diciendo? Elena hizo cosas que tú jamás harías. Eso es lo que se dice, pero yo no lo creo. Trató de matarte. ¿Es eso lo que no pude perdonarle? Por supuesto que ella no fue, Pedro. Detrás de todo esto está tu prima. Pero ¿por qué le tienes tanto miedo? Te haces el tonto. Me ofendes, me ofendes sin necesidad. ¿Qué te ofende? ¿Te ofende que te diga la verdad? Es que no puedo creer que pienses eso de mí. Yo por ti haría cualquier cosa. No te creo. Ándate. Sal de mi casa. No, hasta que me procura. ¡Fuera de mi casa! ¡Te estoy diciendo! No voy a gritar. Ándate. Sal. Nahuel. Rosario, ¿estás bien? Necesito que me escuches. Te mentí. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Yo sé que fue mi tía la que mató al caballero de Malta. ¿Al huinca ese que se iba a casar contigo? Sí. Entré a su habitación y se estaba desangrando. Ese indio al que acusaron era inocente. ¿Le llevaste el desayuno a Rosario? Sí. Tempranito en la mañana. Con su permiso. Niyaray. Gracias por ayudar a Rosario. Ella necesita mucho cuidado en este momento. Si yo lo sé, don Pedro. Eres una buena muchacha. Puedes retirarte ahora. Mi tía me obligó a guardar silencio. Maldita bruja, lo sabía. Yo ya no podía seguir viviendo con esa mentira adentro. ¿Pero qué fue exactamente lo que viste, Rosario? Mi tía le había enterrado un cuchillo. Escúchame. Tú la ibas a denunciar. Me iré a un del huinca gobernador y le ibas a contar todo lo que viste. Es inútil. Nadie me creería. Es tu palabra contra la de ella. Olvida, Nahuel. Mi tía sabe perfectamente cómo hacer las cosas. Siempre se sale con la suya. Pero eso va a tener que terminar en algún momento. No lo sé. Quizás sería mejor aceptar que ella siempre va a hacer lo que quiere. No, Rosario. Eso no lo voy a aceptar jamás. Por la memoria de tu madre, tenés que luchar. Si me contaste la verdad, ¿por qué querí justicia? ¿Están bien? Sí. ¿Por qué? Juan me dijo que Fernando había venido a molestarte. Otra vez. ¿Quién es, Beatriz? Nicolás. Disculpa, no sabía que estaba su... ¡Señor Nicolás! Usted no tiene nada que hacer aquí, señor Escriba. Agradece a don Juan por su preocupación. Estamos bien. Ahora ándate. No quiero tener más problemas. Ayúdame, Wenka. Sin tu ayuda no va a poder derrotar a la Quinchala. ¿Por qué yo? Porque los dos buscamos lo mismo. Ya me traicionaste una vez, Nahuel. Eso es diferente. De mi palabra de hombre. ¿Y qué estás pensando? Le quiero pagar con su misma moneda. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Te estaba buscando? Ahora no es un buen momento, mi taita anda cerca. ¿Entonces nos vemos más tarde? Es que no sé, tengo mucho trabajo. Bueno, está bien. Habla, Cristóbal. Desahógate conmigo. Sé cómo te sientes. Por primera vez tengamos una conversación de hermanos. Gracias, Fernando. No debe ser fácil lo que te está pasando. Necesitas hablarlo con alguien. Tienes razón. Las cosas con Isadora han mejorado mucho, pero... ¿Pero qué? No sé si deba decirte esto. Cristóbal, confía en mí. Le dije a Isadora que no me importaba que no pudiera tener hijos. Pero no puedo dormir pensando en eso. Sé cuánto deseaba ser padre. Tendré que resignarme. ¿Pudiste hacerlo? Sí. El verano ya está en la comida y la bruja. ¿Y nadie más va a almorzar? No sé qué pasa con la gente en esta casa. ¡No! ¡Amita! ¿Qué mierda estás haciendo, Millaray? Sabía que Cristóbal me estaba mintiendo. Lo sabía. Isadora, por favor, trata de entenderlo. Para Cristóbal es muy importante tener un hijo, pero mucho más importante es estar a tu lado. Ay, bruja maldita. La odio. La mataría con mis propias manos si pudiera, Perpetua. No pierdas el control, por favor. No sacas nada con enfrentarte a ella. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. No puedo quedarme de brazos cruzados. Isadora, lo que tú tienes que hacer es tener fe y rezar para que vuelvas a quedar embarazada. No, Perpetua. No puedo esperar un milagro. Tengo que hacer algo para retener a Cristóbal a mi lado. ¿Qué piensas hacer? ¿Por qué hiciste eso, Millaray? ¿Qué tenía ese plato? Nada, Catrala. Yo lo voy a... ¡Deja que ella me conteste! Dime, Millaray. ¿Qué tenía ese plato? Nada, Amita. Entonces, ¿por qué lo lanzaste lejos? Dime la verdad. Ese plato estaba envenenado. No, Catrala. Si yo lo preparé. No será que tú me quieres envenenar. No, ella no hizo nada. Entonces, ¿reconoces que alguien quiere matarme? He traído al Huincamartín para que nos ayude a defendernos de la Quintala. No estamos solos en esto, hermanos. Es verdad. Yo los apoyo en su lucha. No podemos permitir que Catalina siga cometiendo abusos. ¿Y qué es lo que puede hacer usted por nosotros? Él es testigo de todas las cosas que nos hace la Quintala. Él nos va a ayudar cuando tengamos que enfrentar al Huincagobernador. Tenemos que mantenernos unidos. Eres la única forma de derrotar a la Catalina. A ver. ¿Así que quiere levantar a los esclavos contra la mitad? Dime, Miriaraí, contéstame. ¿Quién trató de matarme? Hijita, hijita. Dígale, dígale. Se no la va a matar a palo. Dígale, por favor. ¡Habla! Miriaraí, Miriaraí. Tú te lo buscaste. Quiero que todos vean lo que les pasa a los que quieren traicionarme. ¡No! ¡No! ¡Catrala, por favor! ¡Catrala, la india! ¡Tiene que aprender a respetarme! ¡Basta, Catalina! ¡Suéltame, Pedro! Tú no tienes nada que ver en esto. ¡Es mi hija! No vuelvas a tocarla. Nunca más me escuchaste. ¿Para qué me mandaste a llamar? Te tengo una sorpresa. ¿Y ella? Quiero que embaraces a esta mujer para que podamos tener a nuestro hijo. ¡Tu hija! ¿Y desde cuándo consideras a esta india parte de la familia? No vuelvas a golpearla. Si le pones un dedo... ¡No me des órdenes, Pedro! Y mucho menos te atrevas a amenazarme. Estoy defendiendo a Miriaraí. Es mi india. Es mi hija. Y no voy a aceptar que le hagas daño. Eres un imbécil. ¡A trabajar todos! ¿Qué estás diciendo? Mi amor, yo no puedo tener hijos. Pero tú sí. Ten un hijo con esta mujer. Un niño que lleve tu nombre, tu sangre y lo criamos como nuestro. Ahora no entiendes nada. Pero, Estoba. Estoba. ¿Qué estás haciendo? Gracias, no te necesito. Estoba. ¿Cómo haces una cosa así? Te volviste loca. No me hables así. Yo sé perfectamente lo importante que es para ti ser padre. Y esa mujer estaba dispuesta a darte un hijo. Isadora, yo quiero tener un hijo contigo. Y si tú no puedes, yo tampoco. No, mi amor. No quiero cargar con esa responsabilidad. Yo sé que algún día me lo vas a sacar en cara. Amor, estamos juntos en esto. Juntos, Isadora. Así que el señorito quiere revelar a los indios. No se imagina lo feliz que se va a poner la mita cuando lo vea de nuevo en el cepo. Este buen que te estaba buscando a ti. ¿A mí? ¿Y qué quiere? Quería hablar contigo. Yo sé que tú eres muy leal a la que entra a la asensión. Y lo entiendo, es tu trabajo. Pero... ¡Hable de una vez! Quería proponerte un trato. Yo no hago tratos con señoritos mal nacidos. Ni yo con abusadores cobardes. ¡Suéltame! ¡Sálgan de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Nunca más me escuchaste. ¡Nunca más vuelvas a desautorizarme frente a mis esclavos! ¡Entonces no te vuelvas a meter con Millaray! ¡Esa india me está traicionando! Millaray nunca te haría daño, Catalina. Es un pan de Dios. Alguien quiso envenenarme, abuela. Querían matarme y ella lo sabía. Millaray te salvó la vida. En vez de golpearla y humillarla delante de todo el mundo, deberías darle las gracias por su lealtad. Si fuera leal, me diría quién está detrás de todo esto. Pero en cambio lo protege. Es capaz de aguantarse todos los golpes por no decir quién es el maldito que quiere matarme. ¿Cómo sabes que es un hombre a ver? Tranquila, hija. No se mueva. Es que duele. Dígame. ¿Por qué sabía que el plato de la catrala estaba envenenado, ah? Hable. Si alguien quiere hacerle daño a la quintrala, usted tiene que decirlo. Usted tiene que ser fiel a ella. Sí, yo soy fiel a ella. Pero es que... A ver, hija. Dígame. Dígame quién fue. A ver. ¿Qué fue lo que le pasó a la niña? Tienes tantos enemigos, Catalina, que cualquiera quisiera matarte. Imbécil. Y me imagino que tú también vas a celebrar cuando me veas caer. No. Estás muy equivocada. A diferencia tuya, no me gusta ver sufrir a los demás. Lo ve, abuela. Estoy sola. Sola y rodeada de traidores. ¿En qué estabas pensando? Estabas desesperada. No puedo creer que con Cristóbal no vamos a poder tener hijos. Fue la única salida que vi. Querer que Cristóbal embarace a otra mujer. ¿Esa es tu salida? Quiero que Cristóbal sea feliz. Eres su mujer, lo amas. Eso es lo que lo hace feliz. Si tan solo supiera que Catalina es la culpable de todo. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? Escúcheme bien. Si a alguien les pregunto, yo estuve todo el tiempo con ustedes. Aquí, sentado con mis hermanas, conversando. Martín. ¿Qué fue lo que hiciste? Hice justicia. Si todo salió bien, en este momento, Catalina de los Ríos y Lisperger debe estar revolcándose como un perro envenenado. Trataste de matar a mi tía. Hay que terminar con su abuso de una vez por todas. Pero Millaray pagó las consecuencias. Bueno, ella no debió haberse metido en esto. La bruja va a comer del perro envenenado y Millaray le salvó la vida. ¡No pueden! ¡Está entiendo, Rosario! También querías que la bruja pagara por lo que le hizo a tu madre. Sí, pero... yo no soy como ella. Y tampoco como tú, Nahuel. Aunque la odie. Aunque jamás le pueda perdonar lo que le hizo a mi madre. No podría matarla. Es mi tía. Es mi familia. Esa bruja siempre consigue lo que quiere. Tú no haré y sentí nada por ella. Y Millaray tampoco. No entiendo por qué le salvó la ella. No lo entiendo. ¿Qué quieres? Supe lo que le pasó con la comida, mi tal. ¿Y? Yo sé algo. Habla. Encontré al señorito Martín hablándole a los indios. Martín Jiménez de Mendoza estuvo en la hacienda. Hace un rato en el galpón traté de agarrarlo, pero se arrancó. Entonces, él quiso matarme y Millaray está protegiendo a ese infeliz. Mire cómo me la dejaron. Ya estoy bien. Casi ni me duele. Usted no puede estar defendiendo ese futre. Usted está arriesgando su vida por ese señorito Martín que es un bueno para nada. Se da cuenta lo que pasaría si la mitad se entera. hijita. Yo la quiero. No quiero que nadie le haga daño. ¿Cómo está? Bien. Asensio. Manda, patrón. Déjame solo con mi hija. Catalina. Te sorprende verme viva. ¿Qué estás haciendo aquí? Trataste de matarme, Martín. Eso no es cierto. Martín ha estado aquí con nosotras todo el tiempo. Pusiste veneno en mi plato para acabar conmigo, pero no te resultó. ¿Sabes por qué? Porque mi yaray, esa india que tanto te gusta, te traicionó. Pensaste que ella estaba interesada en ti. No, Martín. Mi yaray es de las mías. Apenas pudo, vino corriendo a decirme toda la verdad. Me dijo que tú pusiste veneno en mi plato para matarme. Pobre imbécil. Ilusionado con una india. No sé qué tendrá que ver Martín con esa india, pero puedo dar fe de que mi hermano no se ha movido de esta casa en todo el día. Si quieres encontrar un culpable, anda a buscarlo a otra parte. Qué bien se ven los tres hermanos juntos. Es el retrato más patético que he visto en toda mi vida. El idiota, la adúltera y la loca y la loca. Fuera. Ya nos vamos a encontrar de nuevo, Martín. Yo nunca olvido a mis enemigos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero que nada tienes que olvidarte de esa india, Martín. No creo que Millaray me haya traicionado. Por favor, Martín, abre los ojos. Esa india fue y le contó todo a Catalina. ¿Dónde está tu hija? Necesito hablar con Millaray. Quiero que me ayude a tenderle una trampa a ese cobarde de Martín. Millaray no está acá, Trala. ¿Cómo que no está? Millaray desapareció. Padre. Padre, necesito que me ayude. ¿Qué ocurre, Pedro? Necesito que proteja a Millaray. Necesito protegerla de la furia de Catalina. Usted es el único que puede hacerlo. ¿Catalina? A ver, ¿me puede explicar de qué se trata todo esto? Ella le va a explicar después. Puede quedarse con usted. Por favor. Sí, pero solo por un tiempo. Está bien. Después yo veré la forma de que ella esté segura. ¿Dónde tienes a Millaray? Ese no es asunto tuyo. Pedro, no me desafíes. No voy a permitir que sigas maltratando a mi hija. ¿Tu hija? ¿Y desde cuándo te bajó tanto amor por esa india? Millaray te salvó la vida y tú la tratas así. Eso no es justo, Catalina. ¿Crees que no lo sé? Sé que reaccioné mal, pero ¿qué podía hacer? ¿No es fácil aceptar que alguien en tu propia casa intenta matarte? Si no hubiera sido por Millaray tú hubieras comido ese plato envenenado. Lo sé y quiero agradecérselo. Dime dónde está. Yo misma la voy a buscar. Por el momento prefiero que mi hija esté lejos de aquí. Está bien, como quieras, pero te vas a dar cuenta que estás equivocado. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que no es bueno que te vieran conmigo. Estoy preocupado por Millaray. Quería saber cómo estaba. Tú la tenís, ¿verdad? ¿Millaray? Claro que no. ¿Por qué tendría que estar aquí? La bruja la ha buscado por toda la hacienda. Pensé que tú la tenías ahí escondida. Catalina estuvo acá y me dijo que Millaray me había traicionado. Eso no es cierto. Ella no es capaz de hacer eso. A menos que tú se lo pidieras. Está insinuando, huenca, que yo te traicione. Nunca debía haber hecho un trato contigo, Nahuel, sabiendo que me querías separar de Millaray. Yo no rompí el trato, huenca. Si quisieras deshacerme de ti, lo hubieras hecho con mis propias manos. No sé si creerte, Nahuel. Ese es tu problema. Yo me voy a buscar a Millaray. Estoy muy feliz porque finalmente aceptaste a esa niña como tu hija. Solo estoy intentando que Millaray sufra lo menos posible, abuela, nada más. Lo más importante es que la aceptaste. Yo no creo que Catalina quiera hacerle daño. Ella está muy arrepentida. ¿Qué piensa hacer con Millaray? Protegerla. No creo que la maltraten injustamente. Pero... ¿Usted piensa... ¿Piensa reconocerla como su hija? Claro que no. Usted siempre será mi única hija. ¿Y dónde está ella ahora? Yo no quiero que nada malo le pase. No se preocupe, está segura con Fray Domingo. ¿Así que estabas aquí? Colpiomita, pero yo no... Ya vamos a hablar las dos. Te vienes ahora mismo conmigo. Suéltala, Catalina. Millaray no va a ninguna parte. ¿Me estás desafiando? Esta vez no dejaré que hagas lo que se dan tú. Suéltala ahora mismo. Lo siento, pero Millaray se queda aquí. Pedro me la dejó encargada. Pero, Domingo, ¿qué crees tú que va a pensar la gente cuando sepa que tienes a una criada durmiendo en tu casa? Todo lo que digan será falso. Del señor también se levantaron calumnias. Solo quiero que vuelva a su casa. No, Catalina. Yo ya sé todo lo que ocurrió y no voy a dejar que la maltrate nuevamente. Basta, Domingo. Ella va a estar bien, te lo prometo. ¡Estoy hablando en serio! No confías en mi palabra. Desgraciadamente, tú misma me haces dudar. No se preocupe, paresito. Yo me quiero ir con mi Amita. ¿Qué estás diciendo? Ya escuchaste. O la vas a mantener aquí contra su voluntad. Tienes que estar tranquila, Millaray. Este es el lugar que te corresponde. Sí, Amita, este es mi lugar. Yo sé que tú no quieres delatar a Martín, pero ya supe que él fue el que quiso envenenarme. Amita. Tranquila. Tranquila. Yo sé que él te quiere mucho y parece que tú también lo quieres mucho a él, ¿no? ¿Por qué trajiste a Millaray de vuelta? Tranquilo, Pedro. Con Millaray solo estamos conversando. Y ya le he pedido disculpas. Tienes una hija muy inteligente, ¿no es así, Millaray? ¿Lo ves? Tienes que estar tranquilo. ¿Y tú no tenías negocios en Talagante? Sí, pero antes quería ver que todo estuviera en orden. ¿Y lo está? Yo creo que deberíamos olvidar todo este asunto. Vuelve a lo tuyo, Millaray. Millaray, ¿estás bien? ¿Te dolió mucho? Tengo unos moretones nomás, pero estoy bien. ¿Puedo estarte metido? ¿Ahora la abro que estaría bajo tierra? Que yo no podía aguantar que ustedes la mataran. Ella o nosotros, ¿cómo no entendí? Yo no creo que sea tan mala como dicen. Ha sufrido mucho nomás. Pero Millaray se te olvidan todos los latigazos que te dieron por tratar de salvarle la vida. ¿Cómo dices si yo se hubiese tratado a matarla? Que ella está asustada, pero me permitió que no lo hacen nunca más. Yo le creo. No sé cómo puede ser tan ciega, Millaray. Yo confío en ella. Me mandó a llamar a Mita. Sí. Quiero pedirte algo muy especial, Asensio. Lo que te ordena. ¿Por qué debería creerte Asensio? Porque la Millaray es mi hija, mi niñita querida, y le están haciendo daño, mucho daño. Si usted no me ayuda, la van a matar. Habla con el gobernador. Yo pensé que usted la quería. Por eso vine a verlo. Por favor, necesito su ayuda. Necesito sacar a mi hija esta misma noche de esa casa. Vengas por acá. Te vale que no me esté mintiendo, Asensio. que no venga. Pero, Millaray. ¿Qué es esto? ¿Qué crees tú, Martín? Yo sabía que ibas a venir por Millaray. Pero a Mita, usted me dijo que no le iba a hacer nada. Cállate tú. Lleven a este infeliz al galpón. ¿Te das cuenta lo estúpido que eres? Venir a meterte a mi hacienda cuando te advertí que no lo hicieras. Vamos, Cafelera. Haz lo que tengas que hacer de una vez. Tranquilo, tranquilo. Tenemos mucho tiempo todavía. Manuncaba, ¿dónde está lo que te pedí? Aquí está, Mita. Huele. Reconoces este olor. Es el veneno que le pusiste a mi comida. Querías que muriera con esto, ¿verdad? No sé de qué hablas. Pero ahora el que va a morir eres tú. Vas a morir envenenado, retorciéndote como una rata. Ahora abre la boca. ¡Amitas, amitas! La están buscando. Estoy ocupada. Es que el padrecito Domingo dice que es urgente. Yo le juro a mi niñita que la niñita me dijo que no le iba a hacer nada. Que quería atrapar a ese señorito Martín. Nada más. ¿Qué le va a pasar a don Martín? Eso es lo que me nos importa. Es por culpa de ese jutre que estamos pasando todo esto. Es que yo no quiero que le pase nada. Tenemos que ayudarlo. Es que ya es demasiado tarde. No podemos hacer nada. Ay, me duero. Ya, no diga nada. Venga, su mamita le va a curar la herida. Domingo, qué alegría verte. Ancavilo me dijo que querías hablar conmigo con urgencia. Sí, sí, así es. ¿Pasa algo malo? Espero que no. Estoy preocupado por mi Yeray. Quiero verla. ¿Cómo? ¿Ya estás desconfiando de mí? Quiero verla ahora mismo. Y para eso viniste hasta aquí. ¿No te das cuenta que tengo cosas mucho más importantes que hacer? Sí, ¿como cuáles? Eso no es asunto tuyo. Ahora es mejor que vuelvas a tu iglesia. Yo no me voy a mover de aquí hasta asegurarme que mi Yeray ya está bien. Ayúdenme, por favor. Yo sabría recompensarlos. Yo creo que deberíamos ayudar a ese Wink. ¿Qué estáis diciendo? No escuchaste a la mitad. Si no lo soltamos, la mitad lo va a terminar matando. Hacenos problemas a nosotros. ¿Qué están cuchichando ustedes dos? ¿La mitad los dejó cuidando a ese Wink? Sí, ya sé. Pero ahora me mandó a mí. Así que partieron para afuera. ¡Váyanse! ¡Váyanse! Tu mitad me mandó a matarle. La mitad me engañó. Dijo que tú ibas a ser mentira. Que tenía que engañarle a usted. Y mire cómo dejó a mi niña. ¿Qué pasó? Que vea que yo nunca le haría mal a mi niña. ¡Espere! ¡Espere! Pégueme en la cabeza. ¿Qué estás diciendo? Pégueme fuerte de una vez le están diciendo. Que no me crees, Domingo. Te digo que mi yaraya está bien. Eso quiero verlo con mis propios ojos. Eres tan terco a veces. ¿Qué está haciéndote aquí? Vengo a ver a tu hija. Me deja pasar. La niña está durmiendo. Déjalo entrar. Quiero que se convenza. ¿Qué pasa? Padrecito. ¿Qué estás viendo? Contéstale al curita a mi yaraya. Te hice algo. No. ¿Lo ves? Yo no le he hecho nada. ¿Estás tranquilo ahora? Entonces vamos. Tengo muchas cosas que hacer. Ya te lo dije. Permiso. Asensio. ¡Asensio! ¿Qué mierda pasó aquí? Ay, Amita. Me atacó por sorpresa. Parece que me pegó con un palo. Eres un inútil. Se te escapó de nuevo. Disculpe, me amita. Estoy aburrida de tus torpezas. ¿Qué quieres, Catalina? ¿Qué quieres, Catalina? Por supuesto que estoy segura. Si no, no te habría mandado llamar. Bueno, Catalina, te recomiendo que hables con el gobernador. Yo no puedo hacer nada. No, no quiero que Cristóbal se entere de nada. Esto lo vamos a hacer entre tú y yo. Lo siento, Catalina, pero en esta oportunidad no puedo ayudarte. ¿Qué dijiste? Martín es el hermano de mi esposa y yo no puedo hacer lo que tú me pides. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Juan? Sí, por favor, pídeme otra cosa. Está bien. Gracias, de todos modos. Puedes irte. ¿Pasaste una mala noche, Juan? No pude dormir en toda la noche. ¿Algún problema? Bueno, tú sabes, la familia, el trabajo. Yo creo que necesito descansar. Todos estamos iguales, créeme. A veces pienso que me gustaría irme ahora siempre a este pueblo. Hay algo que quieras contarme, Juan. Te noto preocupado. Permiso, su excelencia. Alguien quiere verlo. ¿Quién es? Buenos días, señor gobernador. todos sabemos que ellos hacen una hermosa pareja, pero no pueden seguir viviendo en pecado. Por eso le pedí a su excelencia que los case lo antes posible. Eres un monstruo. No, aquí el único monstruo eres tú, invertido de mierda. Si te descubren y te queman en la hoguera, no va a importar ni tu dios, ni tu pueblo, ni tu familia. Si nos negamos, nos queman. No voy a aceptar que Catalina te vuelva a mal tardar. Catalina me está castigando, la desobedeci y te condeno a ti y su venganza. No quiero que vuelvas a poner en riesgo tu vida otra vez. Tranquila, hermana. Esta vez será mucho más sencilla. Nicolás, con ese matrimonio se va a ir directo a la hoguera. ¿No se da cuenta de que se está casando con una judía? Fray Domingo. No se den más vuelta. Dígame de una vez por todas para qué me mandó llamar. Quiero que me ayudes a acabar con Catalina. Padre. ¿Se puede saber en qué estaban pensando? ¿A qué se refiere, padre? No habrá matrimonio. No puede haber matrimonio. Porque Beatriz es judía. Martín. Qué bueno que lo encuentro, su santidad. Necesito que me acompañe. Es urgente. Arriba. ¡ Arriba! ¡Arriba! Gracias por ver el video.